El plan de Duarte y el plan de salud pública está bien, no es que está mal, como se lo dice al ministro, no es que está mal. Lo que está mal es que él no ha escuchado a la gente de San Francisco de Macorís. Lo que está mal es que el ministro no se ha detenido. Ha venido dos veces aquí, que dijo que ha venido varias veces, como que ha venido diez, dos veces. La primera al principio de la crisis de salud y fue a salud pública. Y dio unas declaraciones en la calle, en una acera. Y dio unas declaraciones porque tampoco lo anunciaron a los medios que él iba a venir para que fueran todos. Los medios lo acordaban porque en la calle llegando. La segunda visita del ministro fue el jueves santo y vino, fue a salud, aquí al siglo XXI. A la portaleza, a la supervisada. Donde nosotros lo entrevistamos, fue al hospital, fue al área del aislamiento de los aguayos, fue a la fortaleza. Pero en ningún momento se reunió con la fuerza viva de aquí. ¿Por qué, señor ministro, usted no se asentó con los grupos populares, con los empresarios, con los comunicadores, con el sector salud? En un cóncable, que si usted no lo quería hacer físicamente, también lo pudo haber hecho virtual. Y ahí usted escuchaba, porque cada pueblo que usted, dentro de los planes, está, que a cada pueblo se va a hacer una estrategia a la medida. Pero eso salió de Santiago. Eso fue una exigencia de Santiago, no de usted, señor ministro. Y nosotros, desde el primero de marzo, estamos encima de usted, para hacer un plan adaptado a San Francisco de Macorís. La diferencia, Roberto, es que en Santiago hay autoridades que le duele su pueblo. Aquí, lamentablemente, nuestras autoridades se nos enfermaron la mayoría. Pero hay otras que son infuncionales, aparentemente, porque no resolvieron a tiempo, no dieron la cara. Me refiero al ámbito local, sobre todo a la alcaldía. En Santiago, sí, así le duele a sus autoridades, la gente. Por eso movilizaron esa reunión para que se hiciese allá. ¿Qué ha faltado aquí? Que debió hacerse desde hace muchísimo tiempo, pero que el ministro ha dicho que está abierto a toda la posibilidad y al diálogo con todos los sectores. Yo creo que también podemos solicitarle que haga lo mismo aquí, aunque ya es tarde. Se está aplicando el plan, pero bueno. Exacto. Yo se lo dije. Lo que tenga que decir de los diferentes líderes es que le digan las cosas en su cara. Dentro de la respuesta que él me dio, que el Ministerio de Salud Pública no está cerrado el diálogo. Pero yo se lo mandé a decir con su asistente, Carlos, Carlos, se me va el nombre. Bueno, Carlos, uno de sus asistentes de salud público, de salud pública. Pero no fue ahora, Carlos Suero, exactamente. Le dije oye, Carlos, al ministro que venga aquí a reunirse con nosotros es que esa rueda de prensa que ustedes están dando es una rueda de prensa nacional donde permite siete preguntitas que ni siquiera dejan hacer dos, sino una por medio. Y ahí nadie. O sea, el ministro debería dejar de dar sus boletines y en vez de dar sus boletines, dedicar una hora a escuchar a los medios de comunicación, a escuchar las preguntas que tienen para él. Porque él agarra y comienza a dar una lotería tanto afectado. Eso lo manda por WhatsApp y ya nosotros los medios lo decimos. Usted no tiene que estar lo diciendo como un papagayo, lo mismo parece una lotería. Usted lo que tiene que escuchar el día a día, porque esto es una enfermedad que usted se dice y se contradice, señor ministro, de que esto es un día a día de saber irnos adaptando a algo que usted ni yo ni nadie ni los científicos del mundo todavía no han podido saber. El comportamiento de este virus, el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de la economía, entonces está un día a día y cada pueblo, cada pueblo tiene su idiosincrasia de hacer las cosas a su estilo y a su manera. Y usted no ha querido escuchar, señor ministro. Más hizo el doctor Amado Valle, que hizo por lo menos una una videollamada para escuchar a algunos actores como los medios, como los grupos populares para adaptar el plan que ya que tampoco me gustó, porque debió haberse hecho antes de hacer el plan. Pero bien, por lo menos con el plan ejecución, escuchó alguna alguna queja de nosotros. Entonces, señor ministro, está dentro del plan esas reuniones. Sí, pero él dice que las interdiario. Dijo un programa nacional. Miren, un punto que quiero agregar. Me voy a quedar callado, Raquel. He evidenciado. Fue el hecho, Roberto lo había mencionado incluso días pasados, que a final de cuentas el ministro de Salud es un funcionario más del partido de gobierno. Y es cierto. Y quedé evidenciado este pasado viernes, cuando el presidente de la República dijo que se habían realizado 40 mil pruebas y el día anterior el ministro había dicho 13 mil. Y cuando el ministro dio el boletín el sábado, inmediatamente, pues, la estadística había aumentado de 40 mil. Quedando en evidencia que lo que el presidente de la República dice es ley, aparentemente. Le acomodó las estadísticas al presidente. Tú estás diciendo eso, Mari? El ministro se la acomodó para que le dieran el número y aparentemente el ministro justificó que esa cantidad que no cuadraba, que todo el mundo criticó y que ahí andan corriendo memes en las redes sociales. Eso no tiene madre. Son de pruebas rápidas que se han hecho. No sé en dónde. Nadie la ha visto. Solo sabemos de que cuando se detonó el tema de la victoria de los internos contagiados, ahí fueron hicieron dos mil. Supuestamente. Entonces, pero después en otros sectores no se ha visto esa cantidad de pruebas que se han hecho. Y las estadísticas ahí fueron ajustadas después del presidente, del discurso del presidente para que dieran, para no quedar como mentiroso. Pero es que no se debe estar hablando tanto si no sabemos lo que vamos a decir y si no tenemos cosas concretas y si no tenemos cosas nuevas. Pero en el discurso del presidente pensábamos que iba a adoptar, anunciar medidas drásticas, camas drásticas. No se supieran ya, pero temprano ya había emitido los decretos de los cambios de la nueva directora provincial de salud aquí en nuestra provincia de Duarte. Entonces, y otras medidas. Pero qué cosas nuevas más. Crear un ambiente que hizo llevar esperanza, tranquilidad, llevar palabras de sosiego a los que han perdido los familiares. Pero también habló de un éxito que supuestamente había en este país por cómo se estaban aplicando todo, ejecutando todas las medidas para enfrentar el COVID. No podemos estar hablando de éxito cuando ni siquiera estamos en el pico de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho que para mayo posiblemente pudiéramos ver un pico en República Dominicana. Entonces, ¿de qué éxito estamos hablando? ¿De qué éxito? Mira, si te refieres, él mencionó, hacía alusión precisamente a eso, a un estudio de movilidad, según Google, que nos pone a nosotros República Dominicana como ejemplo de acatamiento al toque de queda. Oye eso. Ejemplo de acatamiento. Y vamos casi como en los 40 mil personas que han sido apresadas por violentar el toque de queda. Bueno, lamentablemente es la realidad que nosotros estamos viviendo aquí. Ya las cosas se están complicando. Ya la gente, no solamente la gente, sino la misma sociedad está hastiada de que el ministro esté manejando las cosas de forma unilateral, a su antojo, sin consultarla con nosotros. Nosotros no somos ratas de laboratorio ni tampoco somos un experimento. Aunque en medio de esto, como se lo dije al ministro, hay muchas personas aquí, empresarios, comunicadores, médicos, gente de grupos populares que tienen ideas que pueden ser efectivas en este momento para San Francisco y Macorís. Pero lamentablemente, para poderse ejecutar, tiene que estar avalado por la comisión de alto rango para que puedan tener apoyo. Por ejemplo, esta mañana, y con esto nos vamos a la pausa. El presidente, que como ustedes acaban de mencionar, no dijo nada. Lo único que la medida que iban a arreciar, no sé cuál es la medida, supuestamente el uso obligatorio de la mascarilla. Y esta mañana, ya había sido anunciado eso. Sí, pero esta mañana, por ejemplo, vean la obligación del uso de la mascarilla. Señor director, vamos con la imagen, déjame ver dónde está, la imagen número 9. Esa la tomé yo esta mañana cuando venía a la oficina. Hay un vehículo atravesado de la policía y están chequeando a todos los vehículos. Le bajan la ventanilla para ver si uno trae la mascarilla y los guantes puestos. Miren esta imagen. Vamos a escuchar, señor director. Miren la ventanilla para ver si tiene su mascarilla. y su protección. Vaya con Dios. Ah, bien, excelente. Bueno, ahí ustedes pudieron observar. la policía como está ahí parando la gente, a ver si tiene mascarilla. Pero más adelante yo entré a la ciudad y había gente sin mascarilla y sin guantes. No es normal. Entonces, miren, ese método, por más que quieran, no va a funcionar porque no hay tanto policía. No hay policía para cada persona. Entonces, usted se va a los sectores populares. Ahora, métodos se puede utilizar, que son de las cosas que el ministro debe escuchar. En vez de poner un operativo ahí, tú sabes qué yo hago. Aquí, ¿cuántos centros comerciales grandes hay? Está el Porvenir, está Palmares, está La Sirena, está Lloma, está el Manantial. Esos cinco supermercados, o seis. Entonces, mande mejor un policía que usted mande. Uno. Estamos hablando de cinco policías. Ponga usted que hagan diez supermercados abiertos. Aquí. Diez. Además, vamos a poner veinte supermercados. Veinte supermercados. Veinte policías. Con veinte policías. Ahí en la fila. El que no tenga guantes y tapabocas, no puede entrarse en compra. Simple. La mayoría de los supermercados no dejan entrar a nadie sin tapabocas. Pero como medida de ellos, interna, por supuesto. Y es lo correcto. No están dejando entrar sin tapabocas. ¿Qué tienen que hacer el ministro de Salud Pública? Obligar a esos supermercados. Obligar. O sea, no es decir que no, no, no. Obligar a que compren mascarillas. Guantes. Y el que vaya, dale su guante y su mascarilla. Porque yo que voy a un supermercado, yo voy a dar mi dinero. Y una mascarilla, ¿qué es lo que cuesta ahora? Sobrevaluada. 75, 100 pesos. Y 100 pesos. Están vendiendo. Está bien, pero 100 pesos. Pero todo el que va a un supermercado mínimo gasta mínimo, como mínimo, mil pesos. Entonces que el supermercado me dé a mí una mascarilla. Y uno guante. Eso es parte de ese supermercado también. Porque aquí los únicos negocios que se están beneficiando de esto son los almacenes y supermercados. Son los únicos que se están. Yo este mes he gastado el presupuesto del año completo en compra. Que a propósito hay supermercados que están, están sobrevaluando precios y tampoco nadie hace nada. Entonces, señor ministro, atención, doctor Weiss. Agarren y vayan a los supermercados a regularizar los precios. Vayan a los almacenes. No, no, no. La comisión de alto rango, porque la comisión de alto rango es la que aprueba todo lo que se va a hacer. Entonces, esa comisión de alto rango también. Que se pongan los pantalones en los supermercados que están sobrevaluando precios. Y que cada supermercado entregue.